No se te siente a la hora exacta Por lo que puede averiguar, nos quedan cuatro días ¿Y por qué no lo has dicho antes? No debería ser bien de nada Claro que sí, nos habríamos organizado para intentar detenerlo ¿Qué conste que ya lo intentaste? No debería ser bien de nada 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aquí no estás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!